No todos quieren la Champions, pero todos quieren la Copa Inspector. Se fue la primera edición. La pandemia está cerca de su fin. En 2022 llega la segunda Copa Inspector. Mejor en la cancha que en la plancha. 16 equipos lucharán para llevarla a casa. 8 equipos femeniles y 8 varoniles en canchas sintéticas. Las batallas, la intensidad, el sabor. El sabor de la segunda Copa Inspector 2022. Sigue las transmisiones especiales aquí en El Inspector Nocturno. El sabor del fútbol.